Las autoridades identificaron al hombre cuyo cuerpo fue hallado en un lote del barrio Pueblo Nuevo el pasado martes. Como Juan Ricardo Urrego Monroy, fue identificada por las autoridades la persona que fue hallada muerta en un lote baldío en inmediaciones del barrio Pueblo Nuevo, en Tuluá. La víctima de 27 años, quien residía en el barrio Victoria, según el informe oficial de la policía, estaba en avanzado estado de descomposición, vestía abuso de color azul con rayas blancas, jean de color azul y zapatos color café. El oxiso no presentaba signos de violencia física, por lo que la causa de la muerte está por establecer. Una persona que, de acuerdo a las primeras informaciones, nació en el departamento de Antioquia, pero se había erradicado en el municipio de Tuluá. Estamos adelantando las primeras investigaciones a ver cuál es la situación. Esa persona no registraba antecedentes judiciales. De acuerdo a lo que dictamina Medicina Legal, esa persona fallece luego de un impacto con arma de fuego. producido a la altura de su cráneo y es allí que esa persona lastimosamente fallece. Bueno, realmente no tenemos esa información. Cuando surgen estos hechos, pues salen muchos alias, salen muchos conocidos. Ya será la investigación la que nos diga realmente cuál era su actividad económica, a qué se dedicaba y que a las mismas familiares nos ayuden a dar una hipótesis o un indicio de qué pudo haber ocurrido. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina